Y ya llegó la cal en piedra y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera y tampoco soy madora Dicen que soy golondrina pero mi bolsa lo lloro Soy albañil es muy cierto pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco es porque traigo dinero Mis pantalones de peto, mis chamarras de mezclilla Y no me la hagan de pleito porque también soy malilla Me gusta tomar correcto con toda mi patobilla Por un amor no suspiro ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro que canta donde se para Y el dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden se los doy con alegría Para que nunca se olviden de un albañil algún día Aquí se apaga el candil señores hasta mañana Se despide este albañil ya se va a ganar más lana Va a hacerle gasto al barril los seis días de la semana Quedamos el albañil